Bien, respondo a mi colega Masip diciéndole que yo soy catalán y me siento catalán y europeo. Y también le digo que la economía catalana, donde en las últimas elecciones, pues casi dos tercios de los votantes votaron por partidos que quieren realizar un referéndum por la independencia, resulta que es la nacionalidad de España que más exporta, donde hay más multinacionales, donde hay miles y miles de profesionales que venden cada día más sus productos en el resto del mundo. Por lo tanto, no es incompatible, sino todo lo contrario, tener una visión del mundo abierta y a la vez sentirse orgulloso de las raíces profundas que están en nuestra identidad como pueblo. Gracias. Gracias, señor Balcels.